¡Vamos, verde! ¡Vamos, viejos! ¡Vamos, viejos, viejos, viejos! ¡Votra! ¡Venons, viejos! ¡Vamos! 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 Bien, ¿en qué tiene derecho? ¡Vamos! ¡Jara arriba! ¡Vamos, Jara! Gracias. 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 Vamos, Launcha. Bien, Launcha. Bien, Launcha, bien. Bien, Launcha. Bien, Launcha. Es hermosa, Juan, es hermosa. Vamos, una más. ¡Muy buena! ¡Muy buena, Nero! ¡Buena! ¡El calcetazo, dale! ¡Muy buena, Nero! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, Nero! ¡Buena, Nero! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Buena, Nero! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Bien, juega, bien! 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 ¡Bien, juega! ¡Bien, juega! ¡Bien, juega! ¡Bien, juega! ¡Bien, juega! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puncha de la Lora! ¡Bien, verde! ¡Bien, Kerry! ¡Está el Chapo, el Lora! ¡Está el Chapo, el Lora, eh! ¡Vamos, Julio! ¡Presión! ¡Presión arriba! ¡Se le cae! ¡No, Paco! ¡No, Paco! ¡No hay nadie! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariano! Gracias. 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 A jugar, a jugar. Cuidate. Tiene el trabajo. Lucas, Lucas. Listo, y fue Zapali. ¡Mano, mano! ¡Mano, Lufa! ¡Mano, Lufa! ¡Mano, Lufa! ¡Mano, Lufa! ¡Mano, Lufa, Lufa! ¡Listo, Lufa! ¡Mano, Lufa! ¡Mano, Lufa! ¡Mena comunicación! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale! Perdón, Skills. Que se me mueve. Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rafa! 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 ¡Vamos, Páquitos! Bien, Páquitos, la concha de tu hermana! ¡Bien, boludo, bien! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.